Este que se sitúa aquí, preferiblemente si tiene perfil izquierdo, y este que se sitúa aquí, preferiblemente si tiene perfil derecho. ¿Para qué? Porque en el momento del saque lo que van a hacer es cruzarse, este jugador irá hacia aquí, este hacia aquí, para intentar aprovechar mutuamente los espacios creados por su otro compañero. Dependiendo de la jugada, como la hayamos marcada, el lanzador, o bien sacará a este jugador, que podrá poner un centro al jugador que se encuentra en el área y a los que entran, o bien pasará a este otro jugador, que como hemos visto que era perfil zurdo, podrá centrar el balón cerrando el acidente de la portería. Hemos visto dos primeras variantes, vamos a ver una tercera. En esta variante lo que va a pasar es el mismo movimiento, es igual de simple, los jugadores los tenemos enfrentados y en el momento de lanzar van a cruzarse, van a intentar aprovechar espacios creados, el lanzador le pasará a uno de ellos, pero en vez de finalizar la jugada ellos, como hemos visto antes, realizará una pared, hacia el que ha sacado de banda, que presumiblemente va a tener mucho espacio, porque nadie va a estar cerca de él, y será él el que ponga al balón en el área. Realmente la clave de esta jugada es el movimiento de estos dos jugadores, el cruce, porque si lo representamos en la pizarra, si este jugador viene hacia aquí, le va a seguir su marcador y lo mismo con este, con lo cual hemos visto que aquí se va a crear una zona y aquí se va a crear otra zona. Lo que estamos buscando es crear esos espacios para que sean aprovechados por nuestros jugadores. Volvemos a tener un saque de banda en la misma posición del campo, en este caso en vez de los jugadores ponerse uno enfrente del otro, se van a poner uno delante del otro y van a volver a realizar un movimiento cruzándose. Ese movimiento, como era antes, vamos a intentar hacerlo para crear espacios. Este jugador que está cerca del balón se va a ir, se va a alejar de la posición, creando un espacio libre para que el jugador que estaba más lejos se acerque y este jugador pueda darle el balón y bien culminar con un centro o mediante pared volver a devolvérsela para que sea este jugador el que ponga centro. Esta jugada puede tener una variable, pueden estar nuestros jugadores enfrentados, si al cruzarse el que saca de banda, en un gran lanzamiento de banda, puede poner el balón aquí o bien pasarle a este jugador para que prolongue con la cabeza aquí. Como siempre, otra vez, estas jugadoras lo que buscan es mediante el movimiento de los jugadores crear espacios que sean aprovechados. Bueno, ya habéis visto esta pizarra.